Y desde Torreón, Coahuila, Perla de la Laguna, les presentamos a Jorge Cordero, en las tarolas. A todos los solidarios de México, reciban el saludo de su amigo, Jorge Cordero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Zamborcito! ¡Zamborcito! Y la familia, Fuente Maciel, como la goza. ¡Zamborcito! 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 ¡Zamborcito!